Gracias, gracias. Continuamos en esta cobertura total, seguimiento a este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Desde San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la provincia Duarte, Tu Voz, Tu Voto, Telenor, Elecciones Municipales 2024. Continuamos dándole seguimiento a lo que acontece en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Nos encontramos en la Escuela Básica Padre Vrea. Aquí funcionan un total de unos ocho colegios electorales o mesas para un total de tres mil doscientos cincuenta y tres votantes. Ya se comienza a observar el dinamismo. Apostados en la parte frontal se encuentran los miembros de la policía militar electoral, quienes desde tempranas horas de la mañana han estado dirigiendo, encabezando la seguridad de este proceso de la democracia que se ejecuta en todo el país para elegir quiénes serán los nuevos alcaldes o alcaldesa, para elegir quiénes serán los nuevos ediles o regidores. Así que así es el ambiente que a tempranas horas de la mañana reina en el día de hoy aquí en las afueras de la Escuela Padre Vrea en San Francisco de Macorís. Debemos de decir y recordar que aquí hay un total de tres mil doscientos cincuenta y tres votantes. Hasta el momento se nota, ¿verdad?, una tranquilidad para decir en las afueras, sí, de este recinto se comienza desde ya a ver un dinamismo, cómo la gente comienza a llegar, cómo los representantes, los delegados de los diversos partidos políticos ya se encuentran apostados en las afueras. Y a medida de que irán traspasando las horas, así será, señores, así será. Este es el proceso de la democracia de todos los dominicanos para elegir. Hoy es el día, hoy es el día donde usted debe de elegir el destino de sus municipios, el destino de sus municipios. Cobertura total desde San Francisco de Macorís, desde las afueras de la emblemática Escuela Padre Vrea, aquí en San Francisco de Macorís. Tu voz, tu voto, Telenor, elecciones municipales dos mil veinticuatro. Retorno con ustedes. Bien, gracias a Vladimir Paula, el hombre de noticias que como siempre está en la calle en este tipo de eventos y acontecimientos. Yo le...